El no merece que mires atrás Escucha, ya deja de soñar Y cuando antes, trata de olvidar Nos cuidamos entre todos, pero queremos ver a todos partiendo de su mal de cabrones Escucha, ya deja de soñar Y cuando antes, trata de olvidar Mira como el mundo no se acaba Ni está por el sol Aunque no